No podemos compararnos porque cuando tienen tantos trimestres en pérdidas, porque lo que están haciendo es regalar comida para intentar hacer una estrategia expansiva, no podemos comparar los números, porque claro, si nosotros ponemos todo a la mitad y tenemos una capacidad de venta de 50.000 platos, yo los vendo instantáneo. Pero claro, nosotros premiamos la calidad y premiamos la solidaridad. Oye, y a nivel de marketing, cuando salisteis hubo todo el revuelo de Huetaca contra Nowitz y tal, y yo desde fuera como fan del marketing me flipó, porque dije, aquí están ganando las dos marcas. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Sabíais que iba a haber pique por ahí? ¿Entendíais lo que podía pasar? Porque para mí lo surfeasteis de coña. Y fue un... por ratos daba como más contenido para poder hablar de ello, para poder presentar los platos. A mí me dio pena que uno de los CEOs cogiese el Twitter y se cagase encima, porque hubiese sido divertido un pique guay que se durase en el tiempo, pero lo arruinaron, convirtiéndolo en un BIF real cuando no son nadie, con todo el debido respeto. Es decir, ¿con quién te crees que estás hablando, Huetaca? Es decir, y encima intentándome ningunear a mí, en plan, pero colega, tienes que mirar hacia arriba para hablar conmigo, ¿de qué estás hablando? Y decidieron, en vez de hacer un BIF divertido, convertirlo en un BIF en un ataque. ¿Un ataque a quién crees que estás atacando? Con todo el debido respeto. ¿Solo por tener una cuota de mercado grande crees que no estamos en el mismo bracket? Pues estás equivocado. Me dio pena porque si lo hubiesen gestionado de otra forma, hubiese sido un BIF en el tiempo, en el que podríamos pegarnos palos, pero bien. Pero un BIF sano, ¿no? De ir jugando, de irte tiro por aquí, pero que los dos crecen. O sea, yo lo veía y digo, hostia, estás dando una visibilidad a una categoría de producto, que hay mucha gente que no sabía que existía. Vosotros, para mí, sois como más premio, un mejor producto, pero habrá gente más sensible al precio que se irá al otro lado. Correcto, claro. Y podrían haber utilizado eso como arma. Pero una cosa, porque igual a la gente también hay que explicarle un poco qué es WITACA, los números que tenía WITACA, los que tenía Nowitz, en el momento antes del anuncio, en el momento que sale el anuncio, ¿en qué consistió el BIF? Y yo entiendo que tú, o sea, ningún problema, porque es tu día a día en internet, pero a lo mejor en la empresa lo visteis un poco diferente porque vosotros estabais… No querían que contestase. Claro, es que estoy seguro. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Os cagasteis, os cagasteis. Bueno, cagamos al principio, pero, o sea, cuando chocas, mandó por el grupo que tenemos en común, dijo, ya está, ya está, hecho. Y mandó el enlace del tweet. ¡Muertos! O sea, es una anécdota buenísima porque lo mando y dice, lo siento. ¿Cuánto vendía WITACA y cuánto vendíais vosotros en ese momento? Pues, a ver, WITACA, según lo que dicen, venden unos 30.000 o 40.000 platos a la semana y llevan una facturación de 16.000, 16 millones. Nosotros, previo a todo esto, claro, vendíamos, como bien sabéis, 1.000 platos a la semana y llevamos años significando. Y pasasteis a 4.000, 5.000. Y luego 8.000 al mes ya 8.000. Exacto. Y ya estamos en 8.000, pero porque estábamos capeados. Podríamos vender mucho más. ¿8.000 mes o semana? No, no, semana. Todo siempre semanal. Y estamos en 8.000, pero porque estábamos capeados hasta ahora que venderemos el doble. Cuando la gente esté viendo este vídeo ya estaremos en el doble. Claro, pero es lo que dice entonces Euge, ¿no? Que al final este beef le da muchísima notoriedad, tanto a Nowitz, que estaba anunciándose, pero también a la propia WITACA. Por supuesto. Tú descubriste esta categoría, la existencia de pedir comida sana en tupper a domicilio, tú se la has descubierto a mucha gente. Correcto, sí, sí, les he hecho un favor. Y si no tienes la capacidad, seguramente ellos digan, hostias. Por supuesto. La cosa que también te digo es que es muy fácil vender cuando lo pones toda la mitad de precio y haces una estrategia expansiva en la que pierdes dinero constantemente. Es decir, no podemos compararnos porque cuando tienen tantos trimestres en pérdidas, porque lo que están haciendo es regalar comida para intentar hacer una estrategia expansiva, no podemos comparar los números. Porque claro, si nosotros ponemos todo a la mitad y tenemos una capacidad de venta de 50.000 platos, yo los vendo instantáneo. Pero claro, nosotros premiamos la calidad y premiamos la seriedad. No vamos a ponernos a vender todo lo que producimos a la mitad de precio tirando dinero y tirando estatus. O sea, lo que cuesta algo, lo cuesta. Esto es de cierta calidad y no te lo vamos a vender a 3 euros porque no ese es el precio. No, pero nosotros tenemos márgenes de beneficio ya pequeños. Te dieron BIF con eso. Claro, claro, pero está mal. O sea, con que era caro, decía la gente. Claro, claro, pero bueno, la calidad no es cara, es lo que le tengo que contestar. Es decir, lo que hay. Vendéis a 7, 8 euros más o menos. Claro, que es lo normal. Un McDonald's es más caro. Por supuesto, y que ellos tampoco venden tanto más barato. El problema es que, claro, si metes un descuento del 50% todo el rato para expandirte porque lo único que quieres es vender perdiendo dinero, pues claro que vendes. ¿Y tienen recursos para hacer eso? ¿Tienen algún pulmón financiero? Claro, tienen pulmón financiero, tienen inversiones. Entonces, claro, ellos lo único que quieren es acaparar cuota de mercado. Lo cual me parece una estrategia que vale, pero claro, entonces no puedes alardear de ventas. Pero también te digo una cosa. Al final, ellos se gastan el dinero en este dumping, entre comillas, y te están, de alguna forma, educando a un mercado que igual no conocía este sistema. Y a la inversa. Y porque no tienen marketing. Y luego, tú entras con más calidad y alguien, por un euro y medio de diferencia o dos euros de diferencia, ¿qué prefieres? ¿Más calidad o ahorrarte los dos euros? O alguien te lo está vendiendo todo a tres pavos, ¿vale? Pues tú verás. Es decir, el mercado está ahí para que lo prueben y me parece bien. Y me da pena por eso, porque podríamos haber tenido un BIF divertido y ahora ya no tengo ganas de negociar porque es en plan, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué este ridículo? Bueno, es gente que no sabe gestionar correctamente el internet y yo sí, yo vivo en el huracán. Entonces, pues, evidentemente, si quieres bajar a la arena contra Máximo Meridio, pues perderás. O sea, no hay más opciones. Es decir, pues... Sí, yo creo que por una parte les vino bien el tema de darle un altavoz, como eres tú, ¿no? Aprovecharon la ola, a lo mejor se les fue de las manos y no lo supieron gestionar, pero sí que sabemos que les fue una de las semanas, de las mejores semanas que han tenido de la historia en ventas. Porque nosotros... Espero que algún día ponga un tuit de gratitud. Por lo menos. Por lo menos estaría bien, pero bueno. Y claro, nosotros no podíamos abarcar todo lo que nos entra, lo que podíamos haber vendido, porque agotábamos existencias en media hora. Y todo lo que no venía, lo que no podíamos abastecer, pues al final ellos lo aprovecharon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!